pues le estaríamos diciendo al excel que sólo aplique el formato condicional cuando esta casilla esté activa voy a marcar las demás casillas para que miren que es cierto sólo cuando es activo esta casilla desaparece el formato y es por esta razón que se le quita el bloqueo otra cosa curiosa con la que me he encontrado es que cuando seleccionó la lista desde abajo hacia arriba y luego le aplico el formato condicional este deja de funcionar sólo se activa con esta celda y lo hace malo así que nos tocaría volver a seleccionar toda la lista administrar reglas modificar reglas y cambiamos estos números hasta la A ingresamos el 4 que era el número de la fila aceptar y aceptar y ya esta forma funciona perfectamente hola a todos en este tutorial vamos a ver cómo crear listas de verificación en excel y listas que vamos a crear funcionarán de esta forma de modo que si activamos o desactivamos cada una de estas casillas estas opciones se van marcando y desmarcando entonces vamos a ver cómo se hace esto siguiendo el paso a paso vamos a iniciar con la lista donde queremos ingresar las casillas de verificación en este caso utilizado un listado de ciudades que nos va a servir como ejemplo para mostrar las casillas necesitamos tener activada la pestaña programador si no la tienen activada tendremos que activarlo para mi caso que estoy trabajando en mac me voy donde dice excel preferencias cerramos en windows tiene que irse a pestaña archivo opciones o va a aparecer opciones de excel personalizar cinta de opciones y marcar la pestaña programador sigamos con el tutorial ahora miramos que aparece la pestaña en la parte superior y aquí tenemos la casilla de verificación y la seleccionamos damos clic para que aparezca la ubicamos en su posición podemos cambiarle el nombre de la casilla y reducir su tamaño ahora vamos a poner una casilla en cada una de las ciudades en esta parte para eso selecciono esta celda donde está la primer casilla coloco el puntero del ratón sobre el cuadro verde doy clic y arrastro hacia abajo de esta forma copiamos y pegamos ahora nos vamos con el siguiente paso ahora en este segundo paso lo que vamos a hacer es vincular cada una de estas casillas a una celda en este caso voy a utilizar las celdas que están al lado izquierdo de las casillas y esto lo podemos hacer de dos formas la forma 1 es dando clic derecho sobre la casilla formato formato de control se abre esta ventana y en vincular con la celda clic en el icono y seleccionamos la celda a 4 presionamos enter aceptar y de esta forma tenemos vinculada la celda con la casilla ahora vemos que si marcamos la casilla aquí aparece verdadero y si la desmarcamos mostrará falso a continuación vamos a ver la segunda forma para vincular las casillas con la celda para eso la seleccionamos dando clic derecho sobre ella en este caso la segunda luego damos clic en la barra de fórmula ingresamos igual y seleccionamos la celda que le corresponde enter y lo siguiente será repetir esta segunda forma con las demás casillas que tenemos aquí una vez que hemos terminado con cada una de las casillas miramos que al dar clic sobre ellas aparece la palabra verdadero o falso en esta columna y si no quieren que aparezca este texto tenemos dos opciones la primera es ocultar esta columna entonces damos clic derecho sobre ella y seleccionamos ocultar doy control z para volver porque vamos a utilizar la segunda opción que es cambiar a un color blanco la fuente de esta columna entonces selecciono el rango que está en inicio y elijo con color blanco por último vamos a aplicar formato condicional para que cuando alguna casilla se active cambie el color tanto de la celda que contiene la casilla y del nombre de la ciudad empezamos seleccionando todas las celdas desde arriba hacia abajo desplegamos en formato condicional nueva regla en estilo elegimos clásico y aquí le damos clic a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato luego para conseguir el dato que irá en esta zona doy clic tendremos que seleccionar la primera de las celdas que contiene el resultado de la casilla en este caso es esto y como queremos que esto se repita en cada una de ellas vamos a quitar el signo de dólar de esta forma desbloqueamos la celda luego desplegamos en aplicar formato con formato personalizado en fuente podemos cambiar el color de la letra y en relleno elegimos el color de fondo aceptar y esta sería la vista breve de cómo quedará el resultado cuando seleccionemos cada una de las casillas aceptar ahora sólo tocaría comprobar que funciona correctamente así que vamos a marcar alguna de las casillas de forma aleatoria y comprobamos que cuando están marcadas se aplica el formato que acabamos de establecer y si por alguna razón quisieran cambiar este formato volverían a formato condicional administrar reglas y aquí desplegamos y le decimos esta hoja después damos clic en modificar regla desplegamos formato personalizado y hacen los cambios que necesiten aceptar aceptar y para finalizar con el tutorial vamos a ver aplicado este ejercicio a un ejemplo aquí tengo una tabla para un presupuesto tenemos la casilla de verificación y a su lado derecho está la celda vinculada con verdadero y falsa voy a dar clic derecho sólo para confirmar la vinculación y en el campo vincular podemos ver que esta es la dirección de esa celda y aquí mantengo el signo de dólar porque no necesito desbloquear la celda aceptar hasta aquí todo igual al ejercicio ahora activo la casilla y miramos que aplica un cambio tanto en el color de la fuente como del relleno entonces vamos a ver las reglas formato condicional administrar reglas en esta sección desplegamos para seleccionar esta hoja y nos muestra que hay dos reglas aplicadas vamos a ver la primera regla dando doble clic y en la regla dice que cuando el valor de esta celda de 38 que es esto sea menor a 0 que cambia el color de la fuente a negro y para el fondo que aplica un color rojo ahora doble clic sobre la segunda regla para que podamos ver la fórmula en esta dice que si el valor contenido en de 38 es mayor a 0 pues que aplique el siguiente formato en relleno que coloque un color gris y para la fuente en color blanco básicamente aquí se aplican dos reglas y en nuestro ejercicio solamente uno entonces en esta hoja podemos ver la vinculación entre la casilla y la celda y como se aplicó el formato condicional con dos reglas así que lo único realmente diferente con el tutorial es que cuando activo la casilla el texto dentro de esta celda también cambia y esto se debe porque dentro de la celda hay una función si anidado doy clic para que la podamos ver en la parte superior qué es lo que dice esta función bueno que si el valor de d31 que es esto es igual a falso me coloque en esta celda dinero en el bolsillo si no vuelve a preguntar si 25 que está arriba que es esta celda en menor a 25 mil 500 va a colocar que gane más dinero en la celda y si b5 es mayor a este valor va a colocar dinero en el bolsillo de esta forma logré cambiar el texto que está dentro de esa celda esto sería todo por mi parte si les ha sido útil denle al botón me gusta suscríbanse al canal y nos veremos